La huella de los malos por Álvaro Ramírez González La renuncia de la fracasada ministra del deporte Astrid Rodríguez no le dijo nada al sector, más que una borrachera descomunal en la inauguración de los Juegos Nacionales de Pereira y el cagadón de la pérdida de los Juegos Panamericanos de Barranquilla, y un árbume de mentiras, pretextos y justificaciones que nadie cree. Esa es su huella. Y me puse a pensar en la huella de ese tándem de ministros que han salido, y al igual que esta señora, y no dejaron nada. María Isabel Urrutia, nuestra querida pesista, dejó también el Ministerio del Deporte en medio de un vergonzoso escándalo por el otorgamiento irresponsable de cientos de contratos inútiles y politiqueros por una millonada. Esa es su huella. Álvaro Leiva ya retirado del cargo por una sanción disciplinaria, pero lo quito por regresar, le deja al país una demanda para perder por 110 mil millones, presentada por Thomas Gregg-Anson, porque descaradamente se le robó un contrato ya ganado limpiamente de 600 mil millones. Le deja al país nueve embajadas inútiles como la de la FAO, reinstalada para comprar allí el silencio del loquito Benetti. Y no olviden a Jorge Leiva, hijo del canciller visitando en París a una firma aspirante al contrato de los pasapartes. Esa es su huella. Irene Vélez Torres es una filósofa que en minas y hidrocarburos no tiene ni idea, pues bien, con ella abrió plaza Petro en el Ministerio de Minas. Quizás el más importante de todos fue un oso, todo su desempeño, además de ridículas por su ignorancia demostrada en todas sus intervenciones en público. Los actores económicos del sector de minas y hidrocarburos estuvieron aterrados y desconcertados en todo su mandato, porque ni ellos le entendieron nada, ni mucho menos ella a ellos. Ella fue la que le dijo a los empresarios que había que crecer. No dijo nada. Esa es su huella. Alfonso Prada fue el primer ministro del interior de Petro. Prada, tan lambón y soba chaquetas incondicional y acomodado como Velasco el actual. Prada tiene grandes acusaciones de corrupción en su paso por Encena, que fue saqueado en su mandato y que fueron tapadas por Santos. Se retiró del ministerio porque no logró que ninguna reforma pasara. A Prada le pareció un maravilloso ejercicio democrático que en los pozos Caquetá los indígenas secuestraron y humillaron a 80 policías del ESMAD, que fueron a tratar de detener la destrucción de un campo petrolero. No deja nada. Esa es su huella. La economista Cecilia López fue la primera ministra de Agricultura del presidente Gustavo Petro. Su misión era liderar una reforma agraria y mejorar la producción del campo colombiano. No logró ni lo uno ni lo otro. Habla antinosa e ignorante de los temas del campo, López no logró nada. A Prada repartió como una piñata 10.000 hectáreas a unos campesinos, equivalente a ocho pincas incontadas y extinguidas a la mafia. Pero Petro prometió 10 millones de hectáreas. Salió del ministerio entre el desconcierto y el olvido. No dejó nada. Esa es su huella. Guillermo Regis fue el primer ministro de Infraestructura. Tampoco tenía idea del tema, famoso por sus medias amarillas como de payaso. De este hombre no hay nada para decir. Visitó algunas regiones y prometió partidas multimillonarias que jamás se iban a ejecutar. Areta Barata, otro ignorante que llegó a improvisar y hacer lo posible. No dijo nada. Esa es su huella. Carolina Corcho, con una baja de vida bastante regular, fue la primera ministra de Salud del gobierno de Gustavo Petro. Más conocida por su intransigencia, pensó que tenían la fuerza política para pasar a la verraca. La perversa reforma a la salud, pero como no pudo hacerlo, abandonó el cargo. Alejandro Gaviria, quizás el más preparado de todos, llegó a la cartera de educación y no pudo hacer nada, porque le dio por criticar desde adentro la bruta reforma a la salud. De inmediato, Petro lo retiró del cargo. No dejó nada. Ni siquiera huella. Está de salida el más malo de todo, Iván Velázquez Gómez, el min defensa. Sí que deja cosas. Un país bañado en sangre, 10 departamentos dominados por los narcoterroristas. El más elevado número de masacres, la extorsión y el secuestro se tomaron en el país. Y un comandante de la policía, adoctrinado, que se hizo en Pou, mientras Pecóde atacaba la Corte Suprema. Que cerca estuvimos de otro masacre. Ese sí deja huella, pero de sangre. Y Sierra Olmedo López, cuya huella es el robo descarado y plagante de 20 mil millones en la compra de 45 carotanques para la Guajira y todo el gobierno callado. Miren pues ustedes la huella que deja ese tendén de incompetentes, indoctrinados, chambones y ladrones. Pobre Petro, que mala semilla y que mala cosecha. Que mal gobierno. Miren. Miren. Miren.